¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Un saludo a socios de Viscata, activas, viviendas y movimientos de autoridad en el Estado. Es grata a la presencia de un gran líder en Chihuahua, de un hombre que ha sabido conducir al movimiento obrero una gran capacidad y ha mantenido en Chihuahua sin duda el familiar en la violencia natural. Nuestro querido amigo, porque nos dio esta pata. Muchas gracias a todos por estar aquí.